Música Alrededor del histórico parque central de Miraflores, se formó y creció el distrito. Fue el primer parque de Miraflores, que con el tiempo fue ampliándose. Actualmente está formado por el Parque 7 de Junio y el Parque Kennedy. Según los historiadores, el parque data de 1750 y su primer nombre fue Plaza San Miguel, nombre tomado de la iglesia que ahí se construyó. Música Funcionaba como una especie de plaza de armas, donde se realizaban actividades cívicas de la época. Los españoles tenían mucha, les gustaba mucho vivir cerca al mar, pero había una orden de la corona española que prohibía a los españoles vivir junto con los nativos. Tomaron la mitad del parque, hicieron una hilera de casas y dividieron el parque en dos. El Parque de los Españoles o el Parque de la Glorieta, y se llamaba Glorieta porque había pues una glorieta que tenía, donde se realizaban retretas y los fines de semana. Y el otro parque, que era el Parque San Miguel, que era para los nativos. El actual Parque Central de Miraflores nació de la unión de dos parques, la Plaza Matriz y el Parque de la Glorieta. Ambos eran mantenidos por los vecinos y crecieron al ritmo de la modernidad urbanística de la época. De frente a la iglesia de Miraflores se construyó un parque, tenía 4.000 metros cuadrados, si no me equivoco. En su última modernización se realizaron cambios en las veredas, se instalaron bancas para un mayor disfrute de las áreas verdes, se construyó un anfiteatro que hoy se utiliza para la presentación de distintas actividades culturales. como danzas, poesía, exposiciones, etc. Además también se construyó una rotonda para la exhibición y venta de artesanía, antigüedades y otros objetos, espacio que ahora se ha establecido como un mercado de pulgas. Los fines de semana, en los alrededores, podemos apreciar una exposición-venta de obras pictóricas de distintos artistas nacionales. El Parque Central de Miraflores es un referente turístico, reconocido a nivel internacional y uno de los pulmones principales de nuestra ciudad, con el que estamos comprometidos a proteger y conservar. ¡Gracias!